Seguro que lo han escuchado, es el Yellow Day, o Día Amarillo en nuestro idioma. Es el día más feliz del año. ¿Pero por qué? Nos viene a decir que hoy es el día con más luminosidad del año, es decir, tenemos alrededor de Toledo, entre Toledo y Madrid, aproximadamente 15-16 horas de luz. Esto, en comparativa con otros días anteriores, es muchísima luz. La luz incide directamente en el estado de ánimo de las personas. ¿Y de qué manera actúa sobre nosotros el Astro Rey? Está provocando mayor activación, mayor activación fisiológica. Esto va a hacer que se agregue mayor melatonina, mayor serotonina y mayor cortisol. Y, por supuesto, no es solo química, también se unen otros factores. Que empiezan los horarios intensivos, algunos incluso la paga doble de verano, o incluso termina el estrés del cole y demás, pues hace que sea un momento de vacaciones, más relajado, más ocio. Este día sería el contrapunto al Blue Monday. Y recuerden que es el tercer lunes de enero y está considerado como el día más triste del año. No solo que ya nuestro cuerpo tiene menor activación, sino que también hay menos planes de ocio. Cuando hace más frío, cuando la gente tiene más horas de trabajo, cuando hay más oscuridad, pues normalmente la persona tiende a quedarse en casa. Pero no se crean que en verano todo es mejor. Tanto el calor excesivo como la mayor luminosidad inciden que aumenta el nivel de cortisol, es decir, la hormona del estrés. Con lo cual, desgraciadamente, para la ansiedad va a tener un efecto negativo. Y es que en general cualquier contraste lumínico desestabiliza anímicamente. Pero desánimos aparte, juzguen ustedes mismos si es cierta o no la teoría del Yellow Day. Para algunos hay un error de base, establecerlo un lunes. No se lo tomen a broma, hasta el cine ha inmortalizado este día. Unas horas en las que todo es posible. La desesperación se puede convertir en esperanza. La pérdida en amor. Y el miedo en fe.